Después de varias semanas de ser inaugurado, el nuevo auditorio del Colegio Guanentá finalmente será nombrado. El nombre definido será el mismo con el que se conoce al plantel educativo. Se llevó la carta al Consejo Directivo, donde ellos mismos proponían un nombre, y la propuesta de ellos era que se quedara Auditorio Mayor Colegio San José de Guanentá, y efectivamente esa propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo, dado que el colegio se conoce aquí y allá y en toda la nación, y es muy viciente para nuestros estudiantes. En meses anteriores se había realizado un concurso para que fuera la misma comunidad del colegio quien estableciera el nombre para la reciente adquisición. Sin embargo, personal administrativo de la institución declaró desierta la convocatoria. Uno de los tantos requisitos que se tenía es que los que votaban tenían que ser miembros del colegio, alumnos del colegio, y que no se repitiera el voto. Dentro de las fallas que se encontraron, según la descripción del comité, es que existieron votos de personas que no tenían nada que ver con el colegio, volvieron y votaron en el número de veces la misma persona, y por supuesto, al incumplirse uno de esos pasos, naturalmente que no se cumplió las expectativas. El próximo martes 21 de julio se realizará el primer evento en el nuevo auditorio. Este consistirá en un concierto de flauta y estará organizado por la Unisan Hill.